Fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bella girl y prender... Estaba hablando acá, qué divino, estaba hablando con mis amigos de que en el año pasado fue, le estábamos diciendo que Luana tiene 15, que el 2023 me desplumó. Y bueno, estaba, pero cosas lindas, cosas lindas. Y ya sé, sí, ya sé, sí. No, obvio, estoy agradecida, cosas divinas, el cumpleaños fue pa, de hermoso. Su viaje de 15 fue, nunca más se lo olvida, ¿no? Yo en mi época no se usaba irse de viaje con las amigas ni nada, no había. Era como muy raro si sucedía así, sí, sí. Como los grupos ahora no. No, no, eso seguro. Es una experiencia que no se olvida más. ¿Qué? En la época a veces. En mi época sí. Y vos... ¿Vos sos colágeno, mi amor? ¿Qué es colágeno? Los colágenos le decimos a las adultas mayores, casi tercera edad, pisando el palito ahí. ¿Cuándo estás con uno más joven? Es colágeno para la piel, para el cuerpo, o sea, ¿te entiendes? Así estoy yo, mírame. Divina. ¡Ah, este es el cielo! ¡Apuro colágeno, esta chiquilina! ¿Para cómo se estén él? 32. ¡Ah, te guíe! Ay, bueno, viste cómo es. Te quiero. ¿Tú viste bien? El que puede, puede. Claro, la que puede, puede. La que no. Bueno, estoy yo, adelante, ¿no? Bueno, está, pero ¿viste? ¿Alguien más? Esto, bueno, el living este es tremendo. Le traigo el café mismo, yo tengo el mate. No, pero nosotras si nos dejás a la boca. ¡Se nos va! ¡No! Bueno, yo... Bueno, vamos a ponerlo a serio. Yo, bueno, te diré. ¡Eh! Yo también, unos añitos menos. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, Orise, tengo acá otro juego. Día. Que se llama, ¿qué preferís? ¿Está? ¿Hay alguno acá que la leí que ni yo la entiendo? Pero yo se la... Bueno, pero vamos a sacar a alguien. Vamos a sacar, vamos a sacar. Chicos, soy disléxica. Acá escribieron un par de cosas que voy a estar tres horas para leerla. Bueno, está. ¿Con estrés y mucho dinero? Sí. ¿O sin estrés y poco dinero? No, sin estrés. Sin más. Lo que sea, sin estrés. Bien, bien. ¿Para toda la vida, oficina o teletrabajo? Teletrabajo. Si es para toda la vida, teletrabajo. Bien, me encantó. Yo estoy de acuerdo. Donde sea, en el Caribe. ¡Ay, qué bebé! Sí, me amo el Caribe. Ay, cómo amo el Caribe. ¿Cuál fue el mejor lugar que fueron del viaje? Ah, qué difícil, qué difícil. Es difícil porque... A mí me gusta mucho Brasil. Me encanta todo, desde el idioma, la cultura, todo. México me encanta también porque tiene una diversidad increíble. Pero, por ejemplo, yo no conocía a Estados Unidos y, bueno, fue también un shock ahí, ¿no? Conocer otra cultura que no estaban, no tenían. Para mí el Caribe es lo más grande que era. Yo amo el Caribe. A mí me calor, playa, arena. Sí, a mí un lugar de ir a conocer con todo respeto los museos y todo eso. No, no. Ya sabían, ¿no? No. Ya sabían que yo iba a decir eso. A mí me gusta la playa. A mí me gusta la playa. Claro, tal cual. Todo. Y aparte los Olin Club. Sí. Estos amigos míos fueron a no me invitaron. Fueron como 16. No, yo hubo un tiempo, cuatro años seguidos me fui que teníamos un arreglo con una agencia de viaje y con la cadena Bahía Príncipe. Uf, son divinos los Bahía Príncipe. Yo conocí lugares que, obviamente, económicamente nunca se podía oír si no era así. Y fui cuatro años seguido con las nenas y, bueno, con Gaspar, que en ese momento estábamos juntos. Ay, no, no, qué cosa de bien. No, son divinos los Bahía Príncipe. Sí, son divinos. Pajarito. Bueno, a ver, ¿un viaje largo o muchos viajes express? Capaz que muchos express. De acuerdo. Sí. Sí, sí. ¿Seducir con la mirada o la acción? Ah, la mirada. ¿Opi? La mirada siempre. ¿Y vos también la mirada? Sí. Ay, es romántico. Es romántico. Bueno, acá más o menos creo que algo ya habían contestado, pero bueno. ¿Cocinar juntos o pedir a domicilio? Si él no cocina. No, o sea, o cocinar juntos o pedir. Sí, a Lesslie le gusta que cocinemos juntos. Sí. No le gusta cocinar sola y, bueno, a veces voy a hacer acto de presencia en la cocina. No, picar cebollita. Eso me da las indicaciones. Rallar la zanahoria. Eso te iba a decir yo. Lo peor que hay cuando cocino es picar la cebolla y el ajo que después te queda un olor. Y bueno. Eso es lo que tiene que hacer él. Y sí. Porque ya que no sabe cocinar, que sea un buen asistente. Le mandá lo peor para él, ¿entendés? El otro día me encontré rayando, no sé qué cosa que me diste. Estabas haciendo. Ah, no, un zucchini. Un zucchini. Ah, y está, come verduras. ¿Comen verduras bastante? Sí, sí, sí. Eso está bueno. Sí, sí, sí. Yo a las nenas no hay qué manera de... Camuflarlas. No, no, me comen muy poca verdura. Claro. Bueno, pero capaz que... Sobre todo la chica que no le gusta nada. Tiene muy pocas comidas y le gusta. Y de chica no me comía nada. Y yo en los cumpleaños andaba con los sándwiches. Todo el cumpleaños atrás hasta que comía un sándwich. Ayer igual, eso no comía nada. No, no, un sándwich, un pancho, lo que sea. Te juro que si hay algo que las madres no podemos soportar es que no coman los gurises. Yo no comía. O sea, me tenían como que medio que obligar. Sí, sí. Sí, sí. Así era, Lina. Ahora ya por suerte come. Pero lo que le gusta. Bueno, a ver. Viajar por todo el mundo pero no volver a tu país. Sí. O no salir nunca jamás de tu país. No. Esto es... No, es muy extremista. No. Muy extremista. Yo me pongo la bandera de Uruguay y que no me muevan de acá. Ay, sí. En esa elección. En esto de viajar por todo... Yo lo tuve que... O sea, viajar por todo el mundo y nunca más volver. Claro, es. Viajar por todo el mundo pero no volver a tu país. Y bueno. O no salir nunca jamás de tu país. Es muy extremista. Es muy extremista. Porque tampoco salir nunca. Ay, me viene un ataque. Bueno, no. Bueno, ¿cuánta gente igual no viaja? Bueno, obvio, obvio. Sin duda. Y nadie se muere por eso. No, hay gente que no le gusta viajar y no quiere. Tenemos la suerte de tener este país que es hermoso. Claro, te quedas por acá, chiqui, chiqui. Miriápolis, te vas a Rocha. Es que cuando yo que tengo la posibilidad de salir a grabar, bueno, cuando trabajaba con Omar Gutiérrez recorríamos todo el interior en los lugares más chiquititos, tenemos lugares hermosos. No, hay cosas acá en Uruguay y todo cercano. Hermosos. Todo cercano. A veces nos parece lejos porque estamos mal acostumbrados. Claro. Pero es todo muy cerca. Sí, obvio. Sí. Bueno, a ver. ¿Viajar al pasado o al futuro? No, yo lo quedo acá. ¿Presente? No, sí, sí, no, no. No me entusiasma nada. Yo el pasado ya no. No. Bueno, no sé. Alguna cosita puntual. ¿Y el futuro? No, el futuro creo que no porque ya me va a condicionar el presente. No, no, no. Ya está. Nos quedamos todos. El pasado, me pongo melancólica, me gustaría volver a darle un abrazo al gordito, a mi papá. Bueno, por eso. Capaz que por ahí sí, puntual. Pero está, voy, abrazo papito. Bueno, entonces elijamos el pasado. Claro, ahí sí. Elijamos el pasado. No, bueno, ustedes no. Es que a mí me gusta participar, viste. Hay preguntas como esta que me dejan pensando a mí también. Tengo que elegirme, elegirme el pasado a hechos puntuales, como vos decís, con personas que quizás ya no están o momentos que fueron lindos o rememorables. Exacto, sí. Pero está. Bien, bien. Vamos con eso. Dar like sin querer a una foto de tu ex o enviar accidentalmente un mensaje de texto a tu madre. Obviamente el mensaje de texto no es qué linda estás, no. Es un mensaje de texto. Oh, mamita. Besó que si lo mandás a mamá o a tu suegra, mamá. Menos mal que hoy en día se puede editar el mensaje, ¿no? Claro. Tienes razón, no lo se edita. Pero esto es un like. No, mamá, mamá. Like es, Luana, cuando ponés me gusta. Like, corazón. No, mamá. Ay, mamá, ya está dura de la vida. Claro, yo está, ¿qué te importa, no? Está curtida, mamá. Alex es un pa. No, no hay necesidad, señora. Alex, nada de eso. No hay necesidad. Nada de eso. No hay chance. Bueno, nos vamos a la pausa. Yo tengo que despedir a esta hermosa parejita feliz. Igual se van a quedar a morfar, me dijeron. Claro, si quieren se queda. Obvio. Si quieren se queda. Obvio, eso, claro. Me traés acá y no me vas a dar de comer. Bueno, por favor. Trás con tupper también, no sé si se puede, ¿no? Sí, mi amor, acá sí. Bueno, si te deja la barra, sí. Porque aparte hoy tenemos los invitados, mis amigos que vinieron de Argentina. Imagínate, son cinco. Somos muchos. Cinco boquitos. Ayer fueron a casa, me la vaciaron. Qué gente que come rico. ¿Qué? Lo tiró. Los amo. Bueno, vamos rapidito, una pausa y enseguida volvemos porque queda un poquito más de Karina con vos. Quédate ahí. Voy al porto a la disco, voy al porto a la disco. Voy al porto, voy al porto, ay, estoy bien loca con la nota en high. Voy al porto, ay, hoy yo no llego a casa de mi madre. Amo el momento, buena nota. No me responsabilizo cuando me explota. Voy pésimo, tachumbo. Voy al porto, ay, hoy yo no llego a casa de mi madre. Voy al porto, ay, hoy yo llego a casa de mi madre.